Para nosotros, estar acá hoy reunidos en este recinto, queremos que ustedes tengan en cuenta que es de mucho esfuerzo y pues las intervenciones que han dado la Secretaría, la arquitecta y los demás que han estado de parte de los entes de control, pues nos deja con mucha preocupación, porque no vemos el avance. Lo que dice Camacho, nos vamos, como quien dice, con lo mismo, que están asignados los recursos, pero no vemos reflejado un avance de obra, más preocupado aún con ese informe que pasó el contratista a la interventoría, donde si no se le aprueban esos 11 mil millones, que mejor dicho, liquiden este contrato. Entonces, está la comunidad escribiendo en el en vivo, en la Asamblea, de que necesitamos soluciones y no las vemos. Le pedimos aquí el favor a los diputados, al diputado Orlando, que por favor nos puedan ayudar con una reunión con el gobernador, ya que esto es un proyecto de gran impacto para nuestra comunidad y queremos que él de primera mano nos atienda y nos dé como solución a este proyecto, porque seguimos en las mismas. Para nosotros, este proyecto nos va a traer muchas consecuencias, aparte de lo que ya lleva retrasado. Quedan ocho meses y medio y no llevamos ni el 21% de ejecución, o sea, llevamos, mejor dicho, 40% de atraso de este proyecto. El proyecto, como decía Camacho, ya va en un valor de una casa donde nosotros, principalmente como beneficiarios, no queríamos prefabricado. Nosotros queríamos una casa que fuera construida en material, pero no se nos dieron las condiciones porque no se nos permitió. Entonces, esa sería mi intervención y por favor de que de acá a esta reunión los compromisos que salgan sean verdaderamente cumplidos para las necesidades de nuestra población. Gracias. Es bastante preocupante escuchar hablar a la doctora Tres Palacios y decirnos que hasta el momento está el recurso, pero que pues nada, ahí, o sea, está, pero nada, nosotros esperando aún las casas. Después de tres meses que nos reunimos acá en la gobernación para tocar este tema y quedamos en que se iba a hacer un ajuste en menos de un mes, mes y medio, y llevamos tres meses esperando para esto. Y es triste saber más que esto lo manejan dentro del mismo, de la misma gobernación, bueno, o sea, entre las mismas oficinas y no se mueve, o sea, se ve que no hay la voluntad para que este proyecto se termine de ejecutar cuando tenemos en Arauquita tantas familias esperando por esas casas, tantos ancianos y personas con discapacidad que les hicieron tumbar sus casitas y están en esos otros bandidos esperando su vivienda y más decir que ahí puede haber la posibilidad de, o sea, de que el proyecto se caiga. ¡Gracias!